El Señor eterno, nació la perla linda del mar en el amor. Soy de sentir profundo de ti las pasiones, a veces duro y tierno según con pie. En mi corazón, siempre tu recuerdo, rosa de mis ensueños en San Javier. San Javier, tu nombre me trae recuerdos, de sentimientos profundos, lo que lleva dentro mi ser. San Javier, campesina y manilera, tan preciosa y placentera, y hermosa fuerza de él. Si alguna vez me pierdo, el que me quiera encontrar, que no busque pues me encuentro, en San Javier junto al mar. San Javier, campesina y manilera, tan preciosa y mar. San Javier, campesina y manilera, tan preciosa y mar. San Javier, tu nombre me trae recuerdos, de sentimientos profundos, lo que lleva dentro mi ser. San Javier, campesina y manilera, tan preciosa y placentera, de hermosa y fuerte mujer. Si alguna vez me pierdo, el que me quiera encontrar, que no busque pues me encuentro, en San Javier junto al mar. San Javier, campesina y mar. San Javier, campesina y mar. ¡Suscríbete al canal! Y si alguna vez le piento de que me quiera encontrar Que no busque pues me encuentro en San Javier junto al mar Y si alguna vez le piento de que me quiera encontrar Que no busque pues me encuentro en San Javier junto al mar ¡Suscríbete al canal!